A través de redes sociales, el presidente de la República ha reafirmado su intención de instalar una Comisión Internacional contra la Impunidad. Diversos sectores han reaccionado a la propuesta y se muestran preocupados ante los pocos detalles que ha dado el mandatario sobre el tema. La asamblea tampoco conoce nada. Alguien que diga que aquí hay una hoja de ruta en este tema, que llegue un documento para firmar un convenio, para llamar a personalidades, para integrarla, nadie sabe nada si esto estará escrito a un organismo internacional. La propuesta de CICIES nos genera muchas dudas sobre cuál será el funcionamiento, cuáles serán los ámbitos de acción, qué casos va a investigar, sólo corrupción pública, corrupción privada. Señalan que antes de que se conforme la Comisión debe realizarse un fortalecimiento institucional que luche contra la corrupción. Se deben de fortalecer las instituciones internas para luego pensar en una Comisión Internacional que venga a sobreponerse sobre las instituciones estatales. Opinan que la CICIES debe ser conformada por personas que gocen de credibilidad e independencia ante la opinión pública y deberá ser aprobada por el Parlamento salvadoreño. Afirma que va a ser una Comisión Internacional con gestiones ante la OEA y la ONU y que, por lo tanto, debe pasar por la Asamblea Legislativa para gozar de la legitimidad. Si no hay una discusión, por ejemplo, con la Asamblea Legislativa, ¿cómo se van a aprobar reformas para que la CICIES funcione? Organizaciones y partidos también esperan que decrearse la Comisión no sea utilizada para una persecución política en contra de los rivales del gobierno en turno. De ahí la importancia de que sea totalmente independiente, ¿verdad?, para que no sea usada en época de campaña para perseguir a personas que sean de la oposición o que piensen diferente al gobierno en turno. En la historia reciente de El Salvador, tres expresidentes de la República han sido investigados por casos de corrupción. De ahí la opinión de las organizaciones de que las CICIES no sea dependiente del órgano ejecutivo.